Mi nombre es Edgar Lindo. Bienvenidos a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube. En este canal usted encontrará información sobre automatización de maquinaria, tocando en áreas de hidráulica práctica, neumática y productos de electrical mecánicos. Si usted trabaja con ingeniería o en el área de ingeniería o mantenimiento en automatización de maquinaria, o si simplemente usted es un entusiasta en automatización de maquinaria industrial, usted puede encontrar utilidad en nuestros videos. Puede encontrar nuestros videos útiles para su área de interés o trabajo. Siéntase libre de suscribirse a nuestra página. Nos ayudaría muchísimo si se suscribe a nuestra página. Y si nos da un like o comente en los videos. Muchas gracias por su atención y no se olviden suscribirse y compartir nuestros videos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.